¿Sabías que hay una provincia argentina que ya tiene 8 plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y 2 centros de transbordo? Sí, esa provincia es tu San Juan. Con las plantas de Calingasta, Jachal, Iglesia, Causete, Sarmiento, Valle Fértil, Rivadavia y San Matí, más los 2 centros de distribución de Albardón y Chimpas, le damos tratamiento al 100% de los residuos domiciliarios. Sí, esa provincia es tu San Juan. Somos conscientes, estamos mejor, somos el ambiente.